Continuamos en Construyendo Ciudad Bogotá, Región y la DED del Deporte a través de Emisora.5, el show de la radio. Y también estamos en Contacto Deportivo a través de Bacatá Estéreo, la emisora de Funza. Estamos en Corferias y a esta hora del día saludamos a Sofía Perilla, directora de la Carrera Atlética Cámara de Comercio de Bogotá, que se va a realizar. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Sofía Perilla y claramente estamos aquí en Corferias. Estamos lanzando lo que es la primera edición de lo que es Media Maratón Cundinamarca. En este momento lo que estamos haciendo es lo siguiente, invitando a todo el personal, a todos los que quieran asistir a esta Media Maratón Primera Edición Cundinamarca, que se realizará en el municipio de Zipaquirá, arrancando desde la Catedral de Sal. Con esto muchas personas van a tener la oportunidad, evidentemente, de conocer la Catedral de Sal desde su interior. Vamos a contar con tres categorías. ¿Me quieres preguntar algo más? No, sigue, sigue con las tres categorías, ¿está bien? Ok, bueno, vamos a contar en este caso para la primera edición Maratón Media de Cundinamarca con tres categorías. La primera categoría será de 5 kilómetros. ¿Con qué razón lo hicimos? Ustedes se preguntarán. Pues con la razón de que puedan participar edades desde los 10 años en adelante, pues para que haya un poco más de familiaridad, de participación de niños y pues que haya algo más familiar, un poco más recreativo. Esta, no sé si podemos hablar de una vez de costos para que las personas se vayan. Hablamos de costos y también dónde se pueden inscribir y si hay cupos disponibles y si hay algún límite de inscripciones. Claro que sí. Bueno, límites de inscripciones no vamos a manejar. Todas las personas son bienvenidas a esta Media Maratón de Cundinamarca. ¿Qué vamos a tener para la inscripción? Se pueden inscribir en la página de la Cámara de Comercio Bogotá. Allí va a generarse un link para que las personas se puedan inscribir. De igual manera, si hay la posibilidad, puedo compartirles a ustedes un código QR para que sea de mayor fácil acceso a todo el personal. Vamos a tener otra categoría que será de 10 kilómetros. Esta categoría va a tener claramente un poco más de exigencia y pues va a ser direccionada al personal que más ha tenido experiencia en atletismo. Esta va también a salir desde la Catedral de Sal y va a pasar por el municipio de Cogua. Y pues digamos que tenemos una buena alineación en cuestión de que va a ser un poco plana. Para que, pues, sé que los atletas se preocupan mucho por la altimetría, por si lleva algo de montaña. No, en este caso vamos a procurar de que esta ruta sea muy plana. ¿El precio de la inscripción es el mismo para los 5 kilómetros, para los 10 o para la media o varía? Claramente varía. Para los 5 primeros kilómetros, o sea, para los 5 kilómetros, quien se inscriba va a tener un costo de 40 mil pesos y este costo se sostiene, es decir, no va a cambiar ni los 10 días antes, nada. Va a tener ese mismo costo y va a contar con su debido kit. Para la de 10 kilómetros va a tener un costo de 60 mil pesos, también se va a mantener y no va a generar, o sea, un sobrecosto. Así se inscriba un día antes del cierre. En este momento no tenemos una fecha limitante. Podemos decir que será, pues, a principios de octubre, las últimas fechas de inscripción, pues, por temas, aquello de logística, ¿no? Tenemos la otra categoría que es, pues, muy élite, que es la 21K, ¿sí? Esta también sale desde la Catedral de Sal y tendrá su recorrido también por el municipio de Cogua, ya que, pues, lo estamos haciendo en común con los dos alcaldes, ¿no? Y hay una comunidad. Esta tiene un costo de 80 mil pesos, también se sostiene. Ahora, para las personas, y esperemos que hayan muchas personas que estén inscritas en la Cámara de Comercio, se les indica que hay una opción, un promocional, y es que si ustedes envían un correo indicándoles a Cámara de Comercio que desean inscribirse en esta media maratón en cualquiera de sus categorías, Cámara de Comercio les generará un código promocional para tener un 10% de descuento sobre la inscripción, ¿sí? Este cual, pues, en la parte final de la inscripción indica, oye, ponme mi código promocional y ahí lo podrán poner. ¿Qué más? Hablábamos del kit. ¿Qué viene en el kit? Ah, bueno, inicialmente en el kit, y digo inicialmente es porque, pues, todavía estamos recibiendo patrocinadores, en el que inicialmente, pues, vendrá su respectiva camiseta con la membresía de los patrocinadores, la numeración y, pues, posiblemente estamos hablando de que venga quizás algún gel o alguna situación más. Por ahora, y claramente habrá medalla. ¿Es la primera carrera, se piensa institucionalizar? ¿Esperar, por ejemplo, el otro año y ya sean otros municipios? Claro que sí, esa es la idea, ¿sí? Le estamos apostando a que seamos exitosos en este momento con este proyecto de la media maratón Cundinamarca de manera que se pueda establecer como media maratón Cundinamarca y que se realice de aquí en adelante todos los años y claramente que podamos contar con el hecho de hacerlo en otros municipios. Pues ya sabemos que parte del objetivo de esta media maratón es, uno, reactivar todo lo que son parte comercial, la parte social, la parte económica y, pues, claramente llamar también al personal a que conozcan los, pues, estos municipios que de pronto no han podido conocer. Sí, hablamos de son 5, 10, media maratón. ¿Qué categorías se van a manejar? Como le indicaba, la idea es manejar las tres categorías, 5K, 10K y 21K. ¿Edades? ¿Niños, juveniles, élite? Pues, nosotros no vamos a manejar, debido a que va a ser nuestra primera edición, lo único es que se tiene como edad límite 10 años. Es decir, de ahí en adelante se pueden inscribir a la de 5, a la de 10 o a la 21K. No hay inconveniente, lo importante es que, pues, claramente no se sobreexijan, ¿no? Sino, pues, aquellas personas que son conscientes de cuál es su nivel de entrenamiento, pues, se inscriban a la carrera apropiada para ellos. Finalmente, recordemos dónde se puede inscribir. Bueno, recordemos que como la Cámara de Comercio es quien está generando este patrocinio, pues, la idea es que mediante la Cámara de Comercio, la página de Cámara de Comercio, pues, haya una inscripción. Y, pues, vuelvo y te comento, tenemos un código que te lo puedo ofrecer para que también lo pongas aquí en Facebook y las personas puedan acceder a ese código y desde allí pueden hacer inscripción directa. Y el ZTAC está aquí en la Expo Media para promocionar la carrera. ¿Hay alguna promoción especial, alguna actividad? Bueno, es que como es nuestra primera edición, ¿verdad?, de la Media Maratón Cundinamarca, el objetivo de este stand es que las personas conozcan, ¿no?, porque para muchos han sido como, no sabíamos, es muy novedoso, porque siempre están con la Media Maratón Bogotá. Entonces, ha sido muy impactante y hemos tenido éxito hasta el momento, y llevamos muy pocas horas en temas de inscripciones. Hemos tenido muy buena recepción de parte de los atletas. Sofía, muchas gracias. Y hay un lugar bien turístico que es la Catedral de Sal, que va a llamar mucho la atención. Bueno, olvidaba decirles lo siguiente y sé que esto les va a parecer muy genial a las personas que se inscriban. Y lo siguiente, como la Media Maratón Cundinamarca se desarrollará el 27 de octubre, para el día 25 y 26 de octubre, los kits se van a entregar en el Parque Jaime Duque. Para quienes de pronto no lo conozcan o deseen pasar una tarde agradable, mientras recogen su kit, pues serán invitados a que tengan este espacio para recoger sus kits y de paso pasar un momento agradable con sus familias. Entonces, esa es buena parte de la reactivación. Le cuento que hace unos días se hizo el lanzamiento del Cluster del Deporte en Bogotá, con presencia de la Cámara de Comercio, del Instituto de Recreación y Deporte, y de ahí partió la idea en esta integración de Bogotá y región, del Cluster del Deporte, y ahí está justamente el doctor Ovidio Claros Polanco, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, los 145 años. Así que, una buena idea de esta maratón de Cundinamarca. Bueno, así es. Muchas gracias.